Y otro lugar que puedes encontrar entre la avenida Javier Mina y José Antonio Díaz Número 169 es la papelería Colima Que si mencionas que viste este video en Veme Aquí Te harán el 15% de descuento en copias e impresiones Veme Aquí Veme Aquí Y a Colima que si mencionas que viste este video en Veme Aquí Te harán el 15% de descuento en copias e impresiones Te harán el 15% de descuento en copias e impresiones